Por eso está con nosotros y lo saludamos y agradecemos, por supuesto, David. Dib, ¿cómo estás? Aquí te damos la bienvenida para el Noticiero Regional Cooperativo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por llamar en esta época muy caliente del año. Sí, señor. Según refieren, para esta época es una de las temperaturas más altas de la historia. Sí, sí. Las que estamos viviendo en estos días, así que es una situación compleja. Es una situación compleja y también el comenzar de alguna manera a cuidarse. Si bien debemos cuidarnos todo el año con la piel, pero es un momento muy especial. ¿Qué debemos hacer? ¿Alguna recomendación? Y sobre todo para los niños y para los adultos mayores. Bien, tenemos que poner en concepto que también venimos de un año y medio de encierro, digamos. Así que la situación es bastante particular. Bien. Lo primero que nos convoca en este tema de estas altas temperaturas es hacer un cuidado integral de la piel, del organismo, digamos. Eso se hace básicamente tomando agua. Es decir, que la hidratación es como lo más importante que tenemos en este contexto, lo que nadie debe dejar de hacer. Es decir, que todo el mundo tome agua en muy buena cantidad. Respecto a la piel en particular, bueno, las altas temperaturas y básicamente el sol suelen producir en esta época, en algunas personas que hacen una primera exposición muy brutal, pueden hacer algún tipo de reacción, algún tipo de lesión, que es lo que hay que tratar de evitar. Lo recomendable es, primero, que si va a haber exposición solar, siempre se use un protector solar. Y que en esta época no hagamos una primera exposición que sea por más de 15 o 20 minutos. Siempre tiene que ser menos de ese tiempo para que, bueno, las rayos ultravioletas vayan lentamente trabajando sobre nuestra piel, digamos. No es recomendable la exposición solar. Ya nadie la recomienda. Ya no debería ocurrir. Pero sí sabemos que efectivamente hay mucha gente que se expone al sol. Lo que debe quedar claro es, no está prohibido hacer tareas al aire libre, deporte, lo que sea. Lo que no está aceptado y lo que no debería hacerse es exponerse al sol, no tostarnos más la piel, porque la piel tostada es un modo en que nuestra piel nos está diciendo que se está protegiendo de esta agresión que significan los rayos ultravioletas. Entonces, a las personas que se van a exponer, sí o sí usar un protector solar. El valor mínimo del protector en general es de 30. Las pieles más blancas, los pelirrojos, las personas muy rubias, de ojos muy claros, bueno, deberían usar factores más importantes, 50 o más. Pero con 30, para el general, es suficiente. Doctor, está planteando un cambio de hábito bastante complicado, no más teniendo en cuenta de lo que son estos tiempos. Y bueno, la necesidad de muchos de estar, digamos, de tener otro color, ¿no? Pero habrá que seguir insistiendo con esto de la exposición, ¿no? Sí, 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 nosotros tenemos, pertenecemos, ustedes son muy jóvenes, yo soy viejo, digamos, nosotros pertenecemos a un grupo etario en donde el color tostado era como un símbolo de buena piel, de buen cuidado y de posibilidades de tener vida al aire libre, digamos. Antiguamente, antes de mi generación, nuestras abuelas valoraban la piel blanca como la leche, porque los que tenían piel tostada eran las personas que trabajaban al aire libre. Entonces, no eran las personas de mejor categoría social, eso después cambió. Entonces, nosotros pertenecemos, ustedes que son jóvenes, pertenecen a un conjunto social que hace un rescate, digamos, de la piel tostada como un valor que tiene una entidad social. Pero desde el punto de vista médico, la piel tostada solo significa que es una piel agredida y que ha tenido que generar ese pigmento para que no lo siga agrediendo los rayos solares. Con un detalle, la piel humana tiene la capacidad de recibir solo una carga determinada de rayos ultravioletas, que no lo sabemos a priori qué le corresponde a cada uno, qué nos corresponde a cada uno. Entonces, nos damos cuenta de que esa piel ya no puede recibir más rayos cuando empiezan a aparecer lesiones, cuando empiezan a aparecer algunas lesiones que son básicamente pretumorales. Entonces, y por supuesto que pueden aparecer lesiones tumorales. Entonces, la idea es justamente lo que ustedes dicen, tener la posibilidad de apuntar a un cambio de hábito, a rescatar nuestra piel como está, sin exponerla al trauma que significa la exposición a los rayos ultravioleta, por más estimulante que nos resulte la cuestión social. Entonces, bueno, es una lucha. En los últimos años hay una corriente que es muy interesante, que se estudia desde el punto de vista de la dermatología, que es la aparición de todas estas películas de vampiros, porque han generado una estética sin sol. Y eso ha sido muy beneficioso para todos aquellos que se suman a esa estética. Eso está perfectamente estudiado y se usa en el mundo, es una referencia. Las películas de vampiros nos ayudan desde el punto de vista dermatológico. David, el tema de las patologías relacionadas a la piel, lo más extremo, cáncer de piel, estadísticamente, a ver, no vamos a entrar en cuestiones finas específicas, pero han aumentado en los últimos tiempos, cómo se viene manejando, más allá de lo que ha sido este proceso pandémico que ha motivado que muchos no han tomado contacto demasiado con el sol. Pero en líneas generales, ¿cómo estamos en materia de lo que es estadística? Bueno, mirá, el cáncer de piel en general es uno de los tumores que más ha crecido en la historia moderna, digamos. Desde que Coco Chanel puso modelos tostadas sobre Pasarela, alrededor de 1924, 1925, a la fecha, la frecuencia de los cánceres de piel se ha multiplicado cuanto menos en el 1000% en el conjunto de la humanidad, con picos mucho más altos en algunas regiones donde tienen determinadas características particulares. Es decir, que es un tumor que está en crecimiento. De los tumores frecuentes de la piel, los no melanomas, digamos, pueden estar vinculados mucho a la exposición solar, entre ellos el vaso celular, el espino celular, y tienen una modalidad de aparición creciente y una expectativa de mayor frecuencia en esta generación que está llegando alrededor de los 60, 65 años, y que hemos sido consumidores de mucho sol. Es decir, que es un grupo etario en donde las probabilidades de aparición patológica son bastante frecuentes. Es esperable que las generaciones menores, los que actualmente tienen 30, que ya no han tomado tanto solo, que se han cuidado de otro modo, a futuro tengan una expectativa menor de tener cáncer de piel. Pero por ahora es una cuestión absolutamente frecuente, absolutamente, absolutamente frecuente, y son uno de los tumores más frecuentes de todos los tumores que hay en todo el organismo. Sin hablar del melanoma, que además es un tumor que todavía estamos en los albores del tratamiento, el melanoma, por lo tanto son pacientes complejos y a los que, bueno, es mejor que poder extirpar esas lesiones lo más pronto posible. Por eso es conveniente que las personas cuando tengan alguna lesión, alguna mancha, algún lunar, alguna cuestión, consulten con sus dermatólogos para que podamos tener la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, oportuno, y que en muchos casos salva la vida, ¿no? Seguro, seguro que sí. Eso me parece importante. Siempre hablamos también del cuidado sobre los niños, los horarios, la no exposición, el cuidarle muchísimo la piel a ellos, ¿cómo podemos hacer? Factor, me imagino, total para ellos si estamos en la calle y tenemos que salir porque tenemos que ir a trabajar y tenemos que llevarlo a algún lugar, me imagino que será factor total para los niños y evitar, si se puede, algún tipo de horario. Sí, mira, básicamente con los niños una regla importante. Ningún niño menor de un año debe ser expuesto al sol bajo ninguna situación porque alrededor de los 6 o 7 meses de vida recién empiezan los niños a desarrollar esto que después a nosotros nos produce la posibilidad de tener tostado. Los niños, los bebés, no lo tienen. Entonces, la piel del niño es muy lábil para lo que significan las radiaciones ultravioletas. No deben ser expuestos. Pueden estar al aire libre, sí, pueden estar al aire libre, pueden estar en la sombra, siempre con una ropa clara, que sea fresca, de colores claros, de algodón, básicamente, pero no deben ser expuestos hasta el año bajo ninguna condición al sol. Los chicos no deben ser puestos al sol, no deben estar con los padres en la playa, no deben estar con los padres en la pileta puestos al sol. Eso es un pecado mortal. Después del año hay que usar el protector, siempre un protector alto por encima de 50 o 60 o algunos protectores infantiles que vienen porque los niños juegan, se transpiran, van bien, entonces es difícil renovarle el protector cada dos horas o cada tres horas como corresponde. Entonces hay algunos protectores que vienen especialmente para niños y que son más adhesivos, después los padres tardan un ratito más en bañarlos, pero no hay ningún problema. Eso los protege bastante, muchos de ellos son protectores físicos, es decir, que genera una capa que evita que pasen los rayos del sol y con eso estamos tranquilos. Lo importante es tomar en conciencia de que la piel del niño no se debe enrojecer por la acción solar de ninguna manera y mucho menos ampollar porque esas lesiones más severas que ocurren en la infancia son los que en la adultez pueden producir algunas lesiones tumorales o pretumorales. Clarísimo. Excelente, doctor. La verdad que me parece que lo vamos a llamar bastante seguido. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien.